Hola, hola, ¿qué tal gente hermosa? Bienvenidos al diario de Patipi. Si estás por aquí visitando de casualidad, te invito a que actives la campanita para futuros videos. Comenta, comparte para que esta casita siga creciendo y al final del video no te me vayas a ir sin regalarme un precioso like. En esta ocasión les traigo un video de perfumes para caballero. Son buenas alternativas para regalar porque ya se acerca el día del padre o sencillamente para regalar a ese hombre especial. Los perfumes que les voy a mostrar a continuación son perfumes de catálogo de Cermat, una compañía 100% mexicana. Y bueno, pues dicho esto, comencemos con el video. Bueno, chicas y chicos, vamos a comenzar con Mio Malicia de Alicia Machado. Esta es una fragancia para caballero y tiene su botecito en color negro. Su tapa es en color gris y es una fragancia de 100 mililitros. Y mío de Alicia Machado. Esta es una fragancia perfecta para ese hombre intenso, cautivador, seguro de sí mismo y seguro de lo que quiere. Esta es una fragancia intensa, varonil, con mucho carácter y personalidad sensual. Es un perfume amaderado con otras cítricas. Tiene notas de madera, menta, romero, mandarina. Estas notas a su vez se combinan con los cautivantes acordes de vainilla, sándalo y vetiver. Sus notas destacadas son el romero, la mandarina, la vainilla y el sándalo. Es un poquitito dulce, pero es un dulce bien agradable. Es muy bonito su aroma. Esta fragancia es ideal para utilizar de día y de noche. Tiene buena fijación. Su duración es de aproximadamente 8 horas. Es un perfume que huele rico y es pulcro. El siguiente es I de Edgardo. Edgardo es un actor cubano, es cantante y actor. Y pues miren, su botella es en un color ahumado. Y su tapa es de acrílico transparente. Ahí tiene marcada la E. Dice Eva y Edgardo. Y dice Cermat. Esta es una fragancia para caballero. Es una fragancia cítrica, herbal. Es una fragancia con personalidad. Y que refleja a un hombre seguro de sí mismo. Tiene notas olfativas de bergamota, mandarina, lavanda, jengibre, vetiver, sándalo y patchouli. Tiene una duración y una proyección moderada. Es una fragancia con buena personalidad. Tiene una chispeante salida cítrica. Las notas más destacadas son la bergamota, la lavanda y el sándalo. Es una fragancia versátil para usar todos los días. Tiene un aroma bien agradable. Ahora pasamos con Legacy. Legacy también tiene una botella transparente. Pero tiene como un tono ahumado también. Y ahí se puede apreciar el líquido. Ahí tiene marcado el nombre del perfume. Dice Legacy. Y dice Cermat. Y este tiene un tapón en color negro. Esta es una fragancia amaderada, especiada. Tiene un refrescante aroma a cítricos y a cardamomo. Tiene notas marinas y también tiene patchouli. Su fondo es de ámbar, cedro y musgo. Ideal para usar de día y también de noche. Tiene buena fijación y buena proyección. Sus notas más perceptibles son el cardamomo, el patchouli y el cedro. Pero yo también le noto que huele a canela. Esta me gusta mucho. Huele riquísimo. El siguiente perfume para caballero es Black. Black tiene una botella cuadrada transparente que deja apreciar el color verde lima del perfume. La tapa es en color negro. Es una fragancia que contiene 100 mililitros. Tiene marcado el nombre de Black. También tiene un dibujo de un animal que es como mitad león y mitad águila. Esta es una fragancia que tiene un aroma magnético e intenso. Tiene buena fijación y buena proyección. Ideal para el día y para la noche. Es de un estilo inconfundible. Tiene una combinación atractiva de notas cítricas que se intensifican con una sofisticada base de romero, musgo, vetiver y almizcles. Huele riquísimo. Y bueno chicas y chicos llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado esta selección de perfumes Hermat. Les mando muchos muchos saludos. Se cuidan. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.